Música 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 abierto seguida desempeñando y ganando ubicaciones el 1 en Guamichado el 3 de la prueba por el centro de la pista el 6 soy Mateo y el estiro a medio cuerpo de ventaja sobre el 3 del sexto el 1 en Guamichado entre ambos tienen dos estores faltando 300 metros para el disco el 2 de la pista por el centro de la pista el 6 soy Mateo Mateo Peja soy el 4 de la pista el 4 de la pista con una abierta 100 metros en finales 6 soy Mateo el 5 de la pista el 1 en Guamichado 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 ¿Cómo fue la semana? ¿Cómo fue pasando toda la semana? Bien, todo bien, todo normal. Según el cuidador, estaba muy bien allá. Así que bueno, tenía una expectativa muy favorable, que no estaba acá, que tuviera que hacer acá, y siempre hizo buen papel. Estoy con Oscar Funes, el propietario de la ganadora, y ¿cómo previeron la carrera? Porque había que saber contra quién se corría. Nosotros no conocíamos a nadie. Sabíamos lo que teníamos nosotros, nada más. Después nosotros probé la de hecho. José, contame, ¿cómo la sentiste? No, 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 no. ¡Fuerte de aplauso! ¡Suscríbete al canal!